que además Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Cosa hermosa Curvas Pero que curvas Que señoras Curvas Fin de campaña Por un lado Pedro Castillo Desde la C Por la más grande La vida Este programa Pablo de Madalengoy Que ya les agradece Su compañía Y los espero el próximo Qua proves que Estaba de la C Chagav Quase 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.